Hola, ¿qué tal muchachos? Aquí Daniel Zambrano y hoy vamos a hablar acerca de tres gestos para hablar en público. Antes de comenzar, déjame decirte cómo los gestos influyen en tu discurso. Los gestos yo los veo así como un día. Un día con sol, un día con color, un día que invita a la gente a salir a hacer ejercicio. Este día me parece, bueno, más o menos apto, pero hay otros días que son grises, está lloviendo y a la gente no le gusta salir a hacer ejercicio. Lo mismo con tu discurso. Si tú logras utilizar los gestos adecuados en tu discurso a la hora de hablar en público, le vas a dar, digámoslo así, color a tu discurso. Vas a hacerlo mucho más dinámico, mucho más atractivo. Pero si lo sobresaturas de gestos o sí, no utilizas ningún gesto, puede que tu discurso se le torne un poco plano, gris y aburrido, como un día lluvioso. Entonces comencemos. Básicamente los gestos se componen por expresiones de nuestro cuerpo, nuestra, bueno, nuestro lenguaje no verbal. Los ojos juegan un papel fundamental porque, una, nos permiten comunicar, bueno, nos permiten comunicar, nos permiten comunicar seguridad, nos permiten comunicar convicción. Entonces, imagínate, los principales dos errores que nosotros comentemos a la hora de hablar en público es con nuestros ojos, el gesto de los ojos. Generalmente la persona que usualmente, hay dos tipos de personas. La persona que ve al piso es una persona insegura, una persona que no, pues no sabe muy bien lo que está haciendo. Y una persona al cielo, imagínate como un matemático que está pensando una idea abstracta. Eso está muy bien, pero cuando estás con el público, pues es, digámoslo así, es como mala educación ponerte a ver al cielo. Yo usualmente lo hacía ponerme a ver al cielo así, porque estamos aquí, estamos en el presente, estamos en la tierra. Ni bajo la tierra, ni por las nubes, sino que estamos aquí. Y toca mirar a las personas a los ojos, este es el primer gesto. Procura entablar un contacto visual no penetrante, ni seductor, no. Sino que mira a los ojos a la persona y si es un público, mira a los ojos a una persona. O mira por lo menos al grupo de personas que están sentados, no específicamente a la persona. Sino que lo importante es entablar, digámoslo así, ese contacto visual general o con el individuo que está al frente tuyo. La silla. Cuando tú estás sentado, hay dos formas de sentarte a la hora de hablar en público, si estás sentado o en dado caso. La forma en la cual aparcaras, en la cual tu espalda está tocando el espaldar de la silla. Y la otra forma es en la cual tú estás en la orilla de la silla, o sea, estás balanceándote ya en la orilla a punto de caerte. La primera forma es una forma en la cual tú te expresas más relajadamente, más suelto. Y la segunda forma sirve para que tú estés más atento, si estás cansado, te pones contra el borde de la silla y así estás más atento. A mí me gusta más la segunda forma en la cual tú estás más relajado en la silla. Y mi padre me enseñó eso, que yo lo considero un muy excelente vendedor, que la persona que está apacarando más espacio, o sea, en la silla, está mucho más seguro de lo que está diciendo y tiene mayor dominancia en el tema. Si tú te relajas, pues no relajarse tanto, sino que aparcaras más espacio en la silla y te recuestas en el espaldar, estás dando a entender de que estás cómodo en la situación en la cual te encuentras, ya sea hablando en público, dando una exposición o vendiendo. Entonces a mí me gusta mejor la forma en la cual tú estás más relajado, apacarando más espacio en la silla. Y eso también te permite, digámoslo así, fluir mucho más con tus sillas, porque cuando estás más relajado, bueno, las cosas fluyen más, conectas mejor. Y este es un poco esotérico, si no te gusta para el video, dale like y vete de una vez, porque es un tema que yo he estudiado varios años atrás y lo sigo estudiando. Y simplemente haz un acto de fe, digámoslo así, acto de fe no suena muy bien, pero sígueme la corriente. El pie derecho o la mano derecha representan bondad, representan caridad, representa todas las cosas que tú das en la vida. La mano izquierda y la pierna izquierda representan restricción, representan cuando tú quieres para ti mismo, cuando tú no quieres dar, son las cosas para ti. Derecha es para dar, izquierda es para ti. Cuando estamos hablando en público, usualmente las mujeres, los hombres, si ya llegara a ser el caso, estamos sentados y nos cruzamos de piernas. Ponle atención que frecuentemente la pierna izquierda va a estar por encima de la derecha. En otras palabras, la pierna izquierda va a estar dominando la pierna derecha. ¿Qué quiere decir esto? La fuerza de restricción, la fuerza para recibir para ti mismo está dominando la fuerza para dar y compartir. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Estamos en una persona estresada, una persona insegura va a cerrarse más y generalmente ese cierre de emoción, ese cierre para no compartir tanto lo que estás diciendo, se expresa cuando cruzas la pierna izquierda sobre la derecha. ¿Qué te invito a hacer? Si vas a cruzar las piernas, que no lo que yo te recomiendo, lo fundamental es no cruzarlas, obviamente, pero si usualmente tienes ese gesto, procura que tu pierna derecha esté encima de la izquierda, que tu pierna para dar y compartir, para dar a los demás, esté por encima de la pierna izquierda, que significa para recibir a ti mismo. Bueno, bastas de temas esotéricos y en este video tocamos tres temas. El tema de los ojos, no mirar tanto hacia abajo ni hacia arriba, sino hacia la persona. El segundo tema fue básicamente como sentarte en la masilla para estar concentrado o más relajado. Y el último tema fue el tema acerca de cómo cruzar las piernas, si es que las llegas a cruzar. Ya, listo. Para un bono o regalo para las personas que se quedaron hasta el final, un gesto muy importante de la sonrisa. Un libro de inteligencia emocional habla acerca de un ejemplo en el cual Estados Unidos se está invadiendo a Irak por segunda vez y un grupo de soldados norteamericanos quedaron rodeados por musulmanes, creo que eran musulmanes. Y estaban súper furiosos los musulmanes y eran por mayoría, entonces estaban corriendo, ya no, supuestamente a matar a los soldados norteamericanos. Te digo, ¿qué ordenó el coronel de los soldados? Que bajaran las armas y que comenzaran a sonreír. Y los soldados norteamericanos, pues, se salvaron. Comienza a sonreír un poco más y para que sea genuino, disfruta de lo que estás haciendo. Ese es el libro, te lo recomiendo, pero no, yo llevo las dos primeras páginas, pero se ve interesante. Y finalmente, lo que te invito a hacer es que en una parte de esta pantalla te va a aparecer una parte donde vas a hacer clic y allí vas a hacer clic, te pedirán tu email y te llegarán unos tres videos para hablar con poder directamente a tu correo. Te invito a tomar acción, a hacer clic en una parte de la pantalla. Si estás en el smartphone va a aparecer un signo de admiración. Haces clic ahí y puedes hacer el mismo procedimiento que ya te expliqué antes. Te suscribes y te llegan a tu correo los videos de poder. Y déjame un comment. Hombre, ¿qué quieres de qué dudas tienes acerca de comunicación o ya sea hablar en público e incluso ventas en frente a una audiencia? ¿Qué quieres que haga ahora en el próximo video? Y si te gustó el tema esotérico, like, share, comparte y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!